¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje en tendencia, así que espero que sea de su agrado. Antes de comenzar con este video, si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videíto. También pueden activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera no se puedan perder ningún videíto. Y pueden realizar estos maquillajes en sus casas. Bueno chicas, aquí me puse cinta a los lados de los ojos para que el maquillaje salga mucho más bonito. También ya me coloqué este primer que es de Maybelline, que ya se me anda acabando, que es el tono Fire 15. Me lo puse en los párpados para que así la sombra pigmente mejor y también nos dure. Voy a estar utilizando la paleta de Jassy Cosméticos, que esta es la Besties. No sé si se dirá así. Bueno, voy a estar tomando este color rosado de aquí bien intenso. Antes de estar poniendo sombra y todo eso, voy a estar haciendo mi delineado. Así que vamos a empezar de aquí y vamos a llevarlo hasta más o menos aquí. Más o menos a la altura de un poquito más aquí de donde está la curvita de nuestra ceja. De esta manera, más o menos hasta ahí. De ahí ustedes lo van arreglando si lo hacen un poquito más grande o más pequeñito. Ya depende pues de cada una, como lo quiera. Bueno, más o menos hasta aquí nomás le vamos a pintar y listo. Igual aquí a este lado. Ahora voy a estar agarrando el rosa y lo voy a estar colocando en toda esta parte. Llevándolo hasta aquí. De esta manera. Y después, una vez que ya hemos colocado más o menos pues una tira de esta manera. Vamos a estar difuminándolo mejorcito. Limpian su brocha. Así que poco a poco ahí vamos a estar difuminándolo hacia arribita. Creo que me ando haciendo un cagadero. Pero ahorita vamos a ver qué tal sale. Ay, bueno, una vez que ya lo tengamos todo bien, pues bien difuminadito. Aquí. Más o menos así pueden ver. Le voy aumentando más intensidad. Ahí ustedes pues ya depende de cada una si le aumenta más intensidad o pues lo dejan nomás así. En la misma brocha voy a estar aplicando rojo en esta zona también. En toda la tira le voy a estar aplicando rojo. Así. Eso hará como un poquito de profundidad. Aquí le aplicamos. Le limpiamos la brocha y nos ponemos a difuminar todo. El rojo hacia arriba también. No tanto, pero sí un poquito de arriba. Con un cotonete vamos a estar limpiando toda la sombra que pues no necesitamos que es en esta zona. Rector de Maybelline, el que usé primerito, vamos a estar colocando en toda esta zona que pues no necesitamos y dándole un poco de forma a la vez. Ahora chicas de la paleta de Rude, esto de aquí voy a estar utilizando este color clarito de aquí, mate. Vamos a estar colocando toda la sombra clara. Ahora voy a estar cogiendo mi delineador negro, este de Palgantum. Ahora vamos a estar viniendo con nuestro delineador negro. Y vamos a estar para que, para rellenarlo con gel negro. Así que hasta aquí. Todito, todito, todito. Bueno, más o menos hasta aquí. Ahora voy a estar agarrando sombra negra con mi brochita chiquitita. Con una brochita así voy a estar agarrando la paleta de Rude y voy a estar cogiendo la sombra negra. Vámonos a estar difuminándolo hacia afuera. De esta manera. Así. Ahora, más o menos cuando estemos aquí. Y hemos puesto toda la sombra. Ya hemos llevado el negro en toda esta zona. Ahora voy a estar cogiendo sombra. Bueno, voy a estar difuminando un poquito. En esta parte difuminamos. Ahora voy a regresar con el negro. Y voy a estar pasándolo hacia este lado de aquí. Poquito a poquito. Sin meterme tanto. Por eso tienen que coger una brocha que sea pequeña. Para que puedan hacer esto. Así que nomás puro difuminado. Vamos con el difuminado. Y nos metemos un poquito más aquí. Solo que aumentando un poquito más de sombra. Así que así mismo. Ahí. Ahora regreso con la brochita que estaba aplicando el rosa. Y difumido. Bueno, chicas. Aquí ya me hice este ojo. Me falta hacer este ojo con ustedes. Y voy a estar utilizando este gloss que casi no uso en los labios. Lo voy a estar colocando en la parte donde voy a poner el glitter. Ya que no quiero que se pegue tanto con el pegamento de pestañas. Así que voy a estar colocando un poquito de gloss. En esta zona de aquí. Solo a toquecitos. Traten de no echar mucho. Solamente un poquito. Luego lo difuminan. Ahora ponen lo que es el glitter. Que ahorita les voy a mostrar cual glitter es. Pero pongo. Voy a sacar un glitter que está aquí. Y lo voy a arrimar un poco. Y bueno, como pueden ver. Ahí ya está el glitter. Usé este glitter de aquí que yo sola lo combiné. Cuando pues. Como que tenía muchos glitter. Así separado, separado. Y dije voy a tratar de combinarlos. Para poder maquillir. Bueno, luego poner glitter en mis maquillajes. Y este color de aquí. Tiene un poco de unas bolitas tornasoladas. Que tiene un poquito de roseta. Y se mira medio verdoso. Y aparte le puse glitter dorado. Bueno, ahora sí voy a utilizar pegamento de pestaña. Que lo voy a estar colocando. En esta parte de aquí. Para luego poner las bolitas. Bueno, voy a poner la primera bolita. Luego la otra bolita ya lo pongo fuera de cámaras. Porque me concentro mucho. Ay, se cayó una. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Oye, justito. Se quedó ahí. Solo que. Bueno. Ahí como ven así. Ahora voy a poner las otras dos bolitas aquí. Y son de Beauty Kimochi. Estas de aquí son las Shibuya. Estoy utilizando el corrector de Utsuo. Que es el número 2. Y utilicé la base también de Utsuo. La número 04. Bueno, ahora nomás voy a estar difuminándome todo esto. Les cuento que ahorita son como las 11 y poco de la noche. Hoy día estoy grabando de la noche. Y bueno, ya creo que va a ser las 12. 12 de la noche. Y me da miedito estar aquí. Solita grabando. Ahora voy a estar sellándome con el polvo de RSMA. Así que vamos a ponerlo en todo nuestro rostro. Aquí, por aquí. Vamos a sellar toda esta parte de lo que vamos a ponerse el contorno. Ahora voy a tomar un poquito de la sombrita rosada. Y vamos. Voy a agarrar sombras rosada. Con un poquito de sombra morada. Esta morada oscura. Para ponerlo en el ojo, chicas. En la parte inferior. Y vamos a estar colocándolo en esta zona. Súper bien. Ahí ustedes lo difuminan bien en esta zona. Y así. Creo que voy a poner un poquito de delineador blanco en la línea del agua. Para que se vean más grandes los ojos. En la línea del agua me puse este corrector de aquí. Que es de Sigma. Chicos, ahora me voy a hacer el contorno súper rápido. También ya me puse este máscara. Así que solamente me falta hacerme el contorno. Por aquí, para la papada. Por aquí, por aquí. Y listo. Voy a poner este rubor de aquí. Que es de Otsu. El número 6. Y listo. Un poquito por aquí, por aquí. Y de la paleta de Focayure voy a estar utilizando este tono de aquí. No, este de aquí. Y aquí la nariz. Y aquí a los lados. La nariz en la puntita. Y aquí arriba. Ahora voy a estar colocando un poquito de iluminador en esta zona de aquí. En el lagrimal. De la paleta de Anastasia he utilizado este color de aquí. Y ahorita me voy a poner un gloss. Ahora voy a estar utilizando este gloss de aquí. Que es de Colourpop. De la colección de Sailor Moon. Bueno mis que mochitas. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. A mí sí me gustó. Se ve súper dramático. Pero bueno, para unas prácticas. O para aventarte algo difícil. Pues sí está muy bonito. Para unas fotitos. Queda muy bonito. Si les gustó este maquillaje. No olviden dejarme sus deditos arriba. También compartir este video. Para saber si les gustó o no este look. Y también de esa manera. Traerles más maquillajes en tendencia. Así que no se olviden. Dejarme sus deditos arriba. Compartir este video. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el siguiente videito. ¡Suscríbete!